Una crítica express pendiente de la película de terror de Black Foam. Sé que ya ustedes tuvieron la oportunidad de verla hace un par de semanitas, pero hablemos rapidito al respecto, aunque yo ya había compartido con ustedes una primera impresión luego de haber visto la película de Scott Derrickson, quien es el director, el coescritor, junto a Robert Cargill, su colaborador ya de varias películas. Y esta nueva cinta de Blumhouse está basada en una novela corta de Joe Hill, el hijo de Stephen King, y cuenta en su reparto con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis, entre otros. Como ustedes saben, la historia sigue a un muchachito que luego de ser secuestrado por un asesino en serie, intenta escapar con la ayuda de las pasadas víctimas que pueden comunicarse con él gracias a un misterioso teléfono. Cuando salí de la sala de cine les dije que me parecía Stephen King light, en lo que tiene que ver con la dirección, con las actuaciones, cosas muy sólidas, tal vez la pata floja de la película era el libreto, y en algunos excesos no tuve la oportunidad de leer este cuento, pero por lo que he leído al respecto, todo lo que se expandió, se sumó personajes, se le dio más dimensión al personaje, por ejemplo, de la hermana del protagonista, hay otro personaje que está emparentado con el de Ethan Hawke, que o no existían en el cuento, o tenían simplemente una participación muy pequeñita. Y justo esos elementos creo que no terminan funcionando del todo, por lo menos conmigo. Y yo creo que el disfrute de esta película como que depende qué tanto te impacte eso. El personaje de la hermana nunca lo compré como un ser humano, simplemente como un personaje para que le dé un poco de vivacidad, de energía, pero me sacó totalmente de onda porque sentía la mano del escritor que estaba un poco poniendo esto por delante, pero no pensando en lo que puede ser la historia más creíble o inmersiva, sino para darle valor a entretenimiento. Y realmente a mí me estuvo distrayendo. Y también esta cosa de mezclar tonos, porque estamos leyendo algo tremendamente oscuro, alguien que rapta a niños, que los asesina, evidentemente un maniático, algo horrible. Y queremos mezclar humor con todo eso. Y es complicado hacerlo. Y me parece que el libreto termina como que haciendo una mezcla que en buena medida choca más de lo que termina sumando. Los puntos a favor y lo que me terminaron inclinando a favor a la hora de darle un pulgar para arriba o para abajo a la película es en la ejecución. Scott Derrickson demuestra que es un cineasta que en lo que tiene que ver con generar momentos de tensión, realmente elevar el material con diferentes técnicas, con un lenguaje audiovisual que te pueda meter en la piel de los personajes, por lo menos de a ratos y crear esta atmósfera de peligro, de algo perturbador. Y en gran medida lo logra, respaldado evidentemente por el gran talento de los actores. Ethan Hawke hace una muy buena labor. Es cierto que la máscara lo ayuda bastante, pero es un casting perfecto para alguien que no ha hecho demasiados villanos en su carrera. Y después los niños lo hacen bastante bien. Hasta el personaje de la hermana que no funcionó conmigo no creo que sea culpa necesariamente de la actriz. Me gustaron las escenas principalmente cuando lo tenemos al protagonista principal interactuando con estos fantasmas. Y no es un spoiler porque la campaña de marketing estuvo revelando eso y revelando demasiadas cosas también. Pero cómo se le dio cierta dimensión a ese aspecto de la historia, cómo está contado eso a la hora de visualmente ver a las personas que están vivas, las personas que no están vivas, cómo los escuchamos, cómo aparecen, creando realmente momentos de sobresalto. Y eso realmente es bastante positivo. Y como alguien que es un gran fan de Stephen King, aprecio las referencias. Pero de nuevo, el libreto un poco excesivo y un poco sobrecargado. ¿Verdad? Tenemos elementos de... Llaman a colación a cosas de Shining, It, bastante de It, Stand By Me. No sé. Me parece que se hace un poco difícil de comprar esta sumatoria de diferentes personajes que tienen diferentes poderes y la hermana tiene esta capacidad y él, el hermano, justo puede, por alguna razón, conectarse con el más allá. Y como que es demasiado para esta historia que me parece que se favorecía de algo un poco más contenido. Pero de nuevo, me parece que pasa con nota aceptable en lo que tiene que ver con películas de horror del año 2022. ¿Qué les estuvo generando, muchachos, esta película de Black Phone? Déjenmelo saber en los comentarios. Próximo tema. Ok, tenemos que hablar de...